Buongiorno a todos, soy Ferdinando. Hoy estamos en Casa Bernardi y elaboraremos juntos una receta típica de la Campaña, Regione Campaña de Italia, gnocchi de patate a la mediterranea. Patata vieja, patata agria, la vamos a enrollar en un papel al bar para que luego se cocine bien. Bien, vamos a cubrir totalmente las patatas con la sal y luego vamos al horno una hora a 180 grados hasta que la patata sea bien cocida. Bien, preparamos nuestra salsa a la mediterranea, una salsa espectacular, muy típica, muy nuestra. Bien, picamos las anchoas, en esta manera, haciendo trocitos pequeños. También picamos las alcaparras. Hacemos un corte al tomate para poder pelarlo. Hervimos el tomate durante 20 segundos y luego lo enfriamos rápidamente en agua y hielo para poder quitarle la piel. Cortamos nuestro tomate por la mitad. Un chorrito de aceite de la sartén, bien caliente. Agregamos anchoas de alcaparras. Bien, en nuestra salsa pondremos el ajo. Un poco de cebolla también. Una guindilla. Ahora, después de hacer el sofrito, es el momento de echar los tomates a la sartén. Vamos enchafándolo, poco a la vez, los tomates, de manera que hagan su salsa. Y le agregamos orégano. Una pizca de sal. Y acabamos con pimienta negra. Una vez reposada la patata que ha cocinado, la sacamos de la sal, ¿vale? Aplastamos las patatas, así directamente, en el banco, ¿vale? Mira, estiramos la patata en el banco de trabajo, en la mesa, para que se enfríe bien. Pero luego, hacer la masa de los ñoques. Lo importante es que esté bien fría. Agregamos orégano, perejil, sal, rosa del Himalaya y pimienta negra. Añadimos una yema y amasamos la patata, dejándola enfriar bien, antes de ponerle la harina. Agregamos la harina poco a la vez, y si un poco va a sobrar, mejor, porque en menos harina, más blando, más suave, sale lo ñoco. Importante, no aplastar fuerte la masa, sino que amasarla suavemente. Una vez tengamos nuestra masa, la porzionamos y luego harémos rullos y cortamos en los ñoques. Sal en el agua. Agua hirviendo, ponemos a cocinar los ñoques. Una vez que flotan los ñoques, están cocinados, lo vamos a secar a la sartén, lo mantecamos y empratamos. Bene, empiattamos los ñoques. Lo ponemos en el plato así. Terminamos con un poco de parmesano y oregano.